Hola amigos, de seguro ya sabes que es una maldición y bueno aquí les traigo las maldiciones más temidas y bueno empecemos. Número 10 la película de la profecía. La profecía es una producción de 20th Century Fox, bueno la película está maldita ya que en la producción de ésta los actores habían dicho que veían sombras pasar al momento que ellos estaban diciendo sus líneas y bueno y mientras el equipo viajaba en un avión hacia Israel una tormenta que se desplazó. Así hace caer el avión y luego para rematar la esposa del creador de efectos especiales, bueno la esposa murió decapitada en la ruta 160 y si es y bueno muchos han relacionado que la cinta sí estaba maldita. Número 9 la piedra diorque torpesta es una piedra que está maldita la cual advierte que la persona que derribe esta piedra una muerte muy dolorosa caerá sobre el que la intentó mover y al parecer no bromeaba ya que un hombre quiso mover la piedra y como no pudo en una hora murió calcinado por un accidente por una fogata. Pero la piedra se sigue manteniendo en el mismo lugar ya que nadie se atreve a moverla o quitarla por su maldición. Número 8 la maldición de Tutankamón. La tumba y el propio cadáver de Tutankamón fue el que mató a miles de exploradores cerca de 1920 y 1930 y la más conocida fue la de unos arqueólogos. Encontraron la tumba y en ella había un escrito que decía, no abrir la tumba por ningún motivo o de ser así ellos morirían. Y a ellos no les importó y sacaron sus artilugios más sagrados e incluyendo su vestimenta y máscara y otros objetos de oro. Y después al día siguiente murieron bajo extrañas circunstancias que nadie ha logrado explicar y el último explorador murió por envenenamiento. Así que en el transcurso de estos años Tutankamón se ha considerado como una de las peores maldiciones que ha podido encontrar. Número 7, el club de los 27, esta es una de las maldiciones o coincidencias más extrañas del mundo ya que se vincula con famosos que se han quitado la vida o han muerto de manera misteriosa a los 27 años como Kurt Cobain y Jimi Hendrix y entre otros artistas que murieron a los 27 años. Número 6, la maldición de Superman, esta es una de las maldiciones que ataca a los que interpretan al personaje, ya que todos los que lo han interpretado han tenido una carrera muy desastrosa o han tenido una muerte muy violenta a lo largo de estos años. Número 5, el pequeño bastardo, este fue el nombre de un automóvil de carreras que le pertenecía a Heimstein, y bueno en 1955 Heimstein murió al estrellar su auto con un poste y en el hospital fue declarado como muerte instantánea al chocar el auto y después un hombre compró los restos del auto, y bueno él lo mandó a reparar y al mecánico mientras lo reparaba al auto le cayó encima quebrándole las dos piernas y luego se vendió a más de 50 personas y todos terminaron muertos de manera violenta y extraña, por último se le vendió a un museo el cual al día siguiente el museo se quemó y ningún museo quería exhibir las partes de este auto. Número 4, la maldición de Otzi. Otzi es la primera momia descubierta en zonas muy frías del planeta y se cree que la momia vivió hace 5000 años atrás y cuando se descubrió una supuesta maldición, les cayó a ellos y bueno todos los que encontraron a la momia murieron de una forma misteriosa y también murió el forense ya que, casualmente tocó a la momia y bueno, ahora está un museo de historia natural y esta es una de las maldiciones más temidas de la historia y bueno ningún científico ha logrado explicar si es verdad o no. Número 3, el diamante Hope, es uno de los diamantes más malditos que todos lo que lo han tocado han muerto de manera violenta y extraña, tras la muerte de aproximadamente 30 personas el diamante fue regalado a más personas pero muchos cometieron suicidio o quedaron en bancarrota por culpa de este diamante, por el momento el diamante está en un museo de historia el cual está en una caja de cristal para que nadie lo toque y muera de una manera violenta. Número 2, las máscaras de maori, según la tribu indígena maori, estas máscaras servían como un conducto para cuando alguien de la tribu moría en batalla, su alma era transferida a la máscara y esto se consideró maldito para las mujeres embarazadas ya que si una mujer embarazada la toca, se dice que podría morir o caería una maldición al futuro hijo de la mujer, por esta razón no dejan que las mujeres embarazadas las toquen, bueno aún no se ha confirmado si es verdad o no por ahora se cree que es verdad. Número 1, la silla maldita, esta es una silla la cual se creía que estaba maldita por el diablo ya que esta silla mató a los dueños que se han sentado, y bueno han pasado de dueño en dueño y los cuales han muerto de accidentes fatales. Número 2 Número 2 Gracias por ver el video.